Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. El lunes concesionarios del transporte público en León solicitaron al gobierno municipal autorización para incrementar hasta 13.45 pesos la tarifa general u 11.81 pesos con tarjeta pago bus para que se incremente acorde con los precios de los insumos anualmente. Argumentaron que los insumos del sector se han incrementado hasta en un 26%. El martes en Salamanca se han detectado 171 casos de cáncer infantil de 2005 a la fecha, reveló el secretario de salud del estado Daniel Alberto Díaz Martínez. Esto luego de que el gobernador del estado señaló que es apremiante la rehabilitación de la refinería Antonio M. Amor, dado que hay muchos casos de dicha enfermedad. El miércoles luego de varios años de permanecer prófugo, el ex tesorero de León del trienio 2012-2015, Roberto Pesquera Vargas, se entregó a la Fiscalía General del estado por el delito de peculado, accedió a pagar 1.5 millones de pesos por concepto de reparación del daño al municipio de León y se le dictó prisión preventiva. Horas más tarde quedó en libertad luego de que la jueza del caso accedió a cambiar el proceso al nuevo modelo de justicia penal. Solo deberá acudir a firmar cada semana durante el proceso. El jueves se reportó la desaparición del secretario general del sindicato de Liceg y de telefonistas de México, Mauricio García Flores, luego de reunirse con el secretario general del Congreso local, Ricardo Narváez, en la ciudad de Guanajuato. El último contacto que se tuvo fue vía telefónica a las 2.40 de la tarde cuando se dirigía a otra reunión con directivos de Liceg, pero ya no llegó. Familiares y colegas exigieron su pronta aparición con vida. Sin embargo, el viernes por la tarde su cuerpo fue encontrado en los límites de Guanajuato y Juventino Rosas. Y el viernes, en lo que va del año, solo 21 municipios de Guanajuato mantienen sus finanzas sanas. Los restantes 25 estarían en semáforo amarillo o rojo, según comentó el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, en la reunión estatal de funcionarios fiscales realizada en Celaya, donde también exigió a los municipios cuidar sus finanzas, dado que los 12 mil millones de pesos de presupuesto federal no han llegado al estado. La información completa la tienes en nuestro portal www.zonafranca.mx Síguenos también en redes sociales. El lunes mi compañera Carmen Martínez llega con más información.